Los sindicatos de salud están en desacuerdo con algunos aspectos de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Ellos se oponen al rebajo en los montos de anualidades y de cesantías. Que por ejemplo, a la hora de tener un ascenso, prácticamente van a perder su anualidad. Ya no va a ser la anualidad que tenían del 3 o 3,5% lo que venían percibiendo, sino que varía a 1,94%. Entonces esto obviamente va a ser un deterioro de su patrimonio, de su salario. Y esas cosas no fueron previstas ni fueron analizadas a profundidad por parte de quien emitió el criterio legal. Ante esta situación, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social aprobó periódicas reuniones entre los sindicatos y la Presidencia Ejecutiva. Este lunes a las 4 de la tarde será el siguiente encuentro. La idea es evitar que el sector salud se vaya a una nueva huelga debido al impacto que esto tiene en la salud de los costarricenses. El diálogo es para poder aclarar algunos aspectos que pudiesen existir no claros en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en el capítulo de administración de salarios de la administración pública. Pero en el entendido de que la ley está vigente y es de aplicación obligatoria para la caja. Según sindicatos, los mismos trabajadores están solicitando un movimiento para los próximos días.